Tienes 7 pesos para que te compres la yuguita, despierta la gente Yo respondo, voy a darle Llega, te va a agrandar El popular Dylan McKay Dylan, ¿cómo estás mi hermano? Bien, gracias a Dios ¿Estamos ready o estás apartate luna que te pateo? Sí, de luna ¿Está de luna? Ay, ¿cómo está el Kevin? Bien, hermano, trabajando, gracias a Dios ¿La señora? Mi mamá, está bien ¿Y cómo está lo que le regalé? Allá está ¿Todo bien? He venido buscando varias veces y no te encuentro ¿En qué andas tú, paisano? Está aquí, quedo aquí Bueno, mi gente, este man es el hermano El otro pequeñito que yo, que es mecánico Y tal, usted se llama el popular Dylan Dylan, Dylan McKay Dylan de Susta, Fustiñones ¿Dylan qué? Dylan de Susta, Fustiñones Ya, pues, dile, ¿cuántos años tienes tú, hermano? 27 años ¿27 años? ¿Cuántas mujeres? Yo, soltero, gracias a Dios ¿Sosterito, hermano? Claro, esperándola O sea, que soy de parte de Dios Así, mi hermano, porque tú eres creyente, entonces Claro ¿Por qué te portan mal? Bueno, ya, dile un mensaje a la gente ahí Que te sigan Como tal Dile, dile algo Bueno, aquí esperando también mi talento Esperándolo también porque Yo también La promesa viene de parte de Dios también Ya me está entendiendo Entonces, soy un perro que también me gusta mi arte Mi ticto ¿Ah, tú haces ticto? Ah Baila para ver un ticto ahí, para ver Ya Pero hazle un ticto Chiquischa, chiquischa Óscito con los ojos chiquischiqui Y volando Yachiquitichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichicha Ya, espera, espera Deja que diga los tres minutos por lo menos No, es que mi manito Sabe que Pero échate una veladita mágila Échate más para adelante Échate más para adelante Vente, vente Dile, dale jume Avioncito con los ojos chiquischiqui Y volando y aquí ya 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 ya